Continuamos con más información. El síndrome del ovario poliquístico es una enfermedad en la cual la mujer tiene un desequilibrio en sus hormonas femeninas. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869-2086. IPS Santa Mónica. El síndrome del ovario poliquístico está ligado a cambios en los niveles hormonales que le dificultan a los ovarios la liberación de óvulos completamente desarrollados. Es muy diferente un quiste de ovario que es una bola de líquido, es una bolsita de líquido grande a un ovario poliquístico que es el ovario lleno de quistecitos chiquiticos menores de 10 milímetros. Son quistecitos muy chiquiticos, parece un racimo de uvas, el ovario se vuelve como un racimo de uvas y es por un trastorno en la ovulación. Entre los exámenes que hay que mandar a hacerle a las pacientes están exámenes de tiroides, de prolactina, FSH, LH e incluso testosterona. Y la de hidroepiandrostenodiona sulfato son hormonas que se estudian para saber si la paciente tiene alguna otra patología. De pronto si tenemos la prolactina elevada no va a ovular bien y al no ovular bien los ovarios se vuelven poliquísticos. La mayoría de las veces el síndrome del ovario poliquístico se diagnostica en mujeres entre los 20 a los 30 años, sin embargo también puede afectar a las niñas adolescentes. No siempre el ovario poliquístico como tal se asocia a una enfermedad. Si yo a estas pacientes que tienen ovario poliquístico ecográfico les pregunto, ¿usted menstrua regularmente? No doctor, a mi me viene cada 2 o 3 meses o duro 6 meses sin menstruar o me viene la menstruación cada 15 días, esa paciente puede tener un problema. O si me dice doctor, también he subido mucho de peso, me estoy llenando de acné, tengo vello facial, la entrepierna y la región de la axila se me está poniendo negrita, no he podido quedar embarazada, si ya tenemos estos síntomas ya tenemos lo que se conoce como un síndrome de ovario poliquístico que ya es la enfermedad como tal del ovario poliquístico. Vuelvo y repito, no todas las que tengan ovario poliquístico ecográfico significa que tengan una enfermedad. Para el síndrome de ovario poliquístico no hay una cura definitiva, pero con un debido tratamiento se pueden controlar sus síntomas. Los ovarios poliquísticos se pueden tratar de muchas formas, se pueden tratar con anticonceptivos orales, o sea, pastillitas de planificar, también se puede tratar con diferentes medicamentos como la espironolactona que es un diurético, es un medicamento para forzar la micción, o sea para que el paciente orine más, pero en caso del síndrome de ovario poliquístico ayuda a disminuir el vello facial y ayuda a disminuir y controlar el acné. También se puede manejar con la metformina, ya que estas pacientes manejan una resistencia elevada a la insulina, tienen resistencia a la insulina, la metformina ayuda a que la paciente empiece a bajar de peso, empiece esa parte metabólica a regularse. Por eso hay muchas pacientes que de pronto no han quedado embarazadas y cuando empiezan con la metformina se regulan solita la metformina y quedaron embarazadas. Entonces el ovario poliquístico no solamente se maneja con medicamentos, también la parte nutricional es importante, el bajar de peso disminuye y controla notoriamente este tipo de enfermedad. El síndrome del ovario poliquístico puede llegar a afectar a una de cada cuatro mujeres en edad reproductiva.